La negativa de Jalisco de sumarse al mando único regional que se pretende conformar con Michoacán y Guanajuato, el gobierno de nuestra entidad insistirá en que se analice esta propuesta. Esto de acuerdo a lo planteado por el Secretario de Seguridad del Estado, Albar Cabeza de Vaca, quien detalló que hasta el momento no cuentan con una negativa formal, lo único que se sabe es a través de los medios de comunicación. Así lo dijo Albar Cabeza de Vaca. Yo creo que hay que seguirlo platicando, o sea, yo no veo una negativa tajante, yo creo que hay que seguir platicando con Jalisco, con nuestras autoridades federales, buscar cuál es el modo, la forma de dar mayor seguridad, protección y tranquilidad a los habitantes que están en nuestros límites estatales.